Chicos, en el vídeo de hoy voy a conseguir mis propias máquinas para generar dinero infinito en Roblox Si a ti también te gustaría tener unas máquinas así y poder tener Robux infinitos como yo Tenéis que reventar el botón de me gusta así que superan los 20.000 likes Y suscríbete si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! ¿A quién no le gustaría tener su propia máquina para imprimir su propio dinero infinito? Pues en el día de hoy eso es lo que vamos a conseguir en Roblox Antes de comenzar chicos me gustaría que el vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos partes La primera parte es esta que estáis viendo ahora mismo Y la segunda parte, el desenlace del propio vídeo Lo tendréis abajo en la descripción o en el comentario fijado Donde os llevará a mi perfil de Gamestree Y allí os recomiendo que me deis a seguir porque estoy publicando vídeos un rato antes de que se publiquen en Youtube Y además voy a publicar contenido exclusivo ¡Ojo! Que la música... La música es la del funeral de Bunny ¿La estáis escuchando? ¡No tío! Tengo que quitar esta música colega ¡No quiero escuchar esta música que me pone triste tío! ¡Cómo lo hago! ¡Fuera música! Vale, ya está Tío, me estaba poniendo triste Bueno, estamos ya en la fábrica chavales Y aquí vamos a contratar o comprar unas máquinas para imprimir nuestros billetes ¿Cómo lo imprimo? No lo... ¡Ahí está! El primer billete que no tiene nada impreso Pero bueno, me imagino que próximamente esto se acabará convirtiendo en tics Que son los antiguos Robux Yo no entiendo muy bien por qué aquí son tics Si realmente este juego es actual Lo han sacado hace poco Es una recreación de un juego que había hace unos cuantos años Pero los tics hacen bastante tiempo Que no existen De hecho yo no los recuerdo Tiene este juego por alguna razón Fijaos que hay dos... Perdón, tres tipos de moneda No entiendo muy bien qué significa esto Pero bueno ¡Ey! Estoy viendo por aquí que hay unas minas Mirad Gold Mine Shad Una mina de oro ¿What? Y al otro lado también Eh... ¿Puedo ir a minar en plan Minecraft? Vale, vamos a comprar el árbol de papel ¿What? Ah, de aquí sale el papel Hay que darle a ver ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Salen papelitos! Para luego convertirlos en dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, chavales! Bueno, recordad que el final de este vídeo O la segunda parte, mejor dicho Estará en mi canal de Gamestry, ¿vale? Es simplemente que entréis en el enlace que está en la descripción O en el enlace que está en el comentario fijado Y ahí directamente podéis ver el siguiente vídeo Lo que voy a intentar es conseguir unos cuantos... ¿Cuántos Robux Tixes de estos? Y me voy a ir a la mina Yo no sé muy bien Si la mina esta... Eh... Voy a conseguir dinero de algún otro tipo Dios, que no entiendo por qué hay... Tres tipos de dinero Voy a comprar el cortador del papel A ver, un momento, vamos a darle aquí A ver No ha hecho nada, tío No ha hecho nada Pero me acabas de engañar Y vamos a comprar el Autopaper Creator Vale, esto automáticamente Supuestamente crea el papel Ahora son amarillos Mirad, a partir de aquí Son, eh... Blancos Mirad Vamos a sacar uno de aquí Es blanco 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 Amarillo 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 Perfecto Vale, y esto Vuelve a ser lo mismo de acá Tío, no entiendo estas cosas No, vamos a la mina, chavales Directamente A ver qué tenemos Ojo, me tengo que meter en el chisme este En el... En el... En el carrito No, no funciona, tío Pensé que iba a bajar en el carrito ¿Cómo? ¿Cómo que para gente del grupo? Y para la gente que sea VIP Pero esto es un tipo, tío Voy a la otra Voy a la otra Que a lo mejor sí que puedo Vale, chavales Esta parece que es para todos Para la gente pobre como yo Aunque a lo mejor no soy tan pobre Durante mucho tiempo Vale Eh... Aquí hay más oro Aquí hay más peligro Y aquí hay Forgotten Ticks ¿Dónde vamos, chavales? A donde haya peligro ¡Vamos donde haya peligro, chavales! Voy a poner la luz Porque empiezo a tener un poquito de miedo, tío Esto es un Tycoon Ojo ¿Y esto? ¡Ole! ¡Ole, ole! ¿Qué he encontrado? Estoy encontrando oro Eh, ¿por qué estoy? Eh, tío Que me estoy como cayendo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Vale, he conseguido tres de oro No sé para qué vale esto realmente Vale, más oro por aquí Ay, ay, ay Espero que no aparezca un monstruo De repente aquí, ¿no? Tengo miedo, tío Tengo miedo que de repente aparezca un monstruo Oye, aquí no hay nada Desde hace un rato, ¿eh? ¿Qué está pasando, colega? Eh, vamos a ver Esto es un Tycoon Y estoy como... Investigando en una Mindshaft Para conseguir dinero Es... Es muy extraño todo esto, ¿eh? Vale, oro por acá Tenemos... Mira, mira, mira Oro, 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 oro Eh, pero por aquí no hay ningún tics perdido Que me decía el juego Que había tics perdidos Estos, ¿no? De momento no he encontrado ninguno ¿Cero cuatro? ¿Qué es esto de cero cuatro? Aquí hay una especie como de código extraño, tío Cero cuatro A ver si nos acordamos entre todos, chavales Cero cuatro Porque a lo mejor Nos sirve para Después hacer algo Oye, ¿y el oro este? ¿Luego lo puedo canjear por alguna cosa? ¿O qué demonios? O sea Por aquí había un botón, tío Para tepearse al inicio de la cueva Y yo me he estado recorriendo todo Vale, un momento Creo que aquí hay Eh, vamos a cerrar esto Hay aquí una cosa Mira, mira, mira Espérate, que esto es para Para conseguir dinero ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿Robux de arcoiris? ¿Pero qué es esto? Me estoy volviendo un poco loco Con el tema del dinero en este juego O sea No, no, no No sé cómo funciona En serio No sé cómo funciona Bueno, vamos a intentar Pues comprar todo lo que podamos Por aquí tenemos toda la cosa Que sea en automática Para conseguir dinero Porque realmente Estoy yendo como muy despacio, tío De hecho ¡Ah, mira, mira! Ya tiene forma Ya parecen tixes o robux antiguos Vale Vamos a hacer una cosa, chavales Vamos a ir aquí a la tienda Y vamos a comprar Yo qué sé 100.000 A ver cuánto valen 100.000 500 robux 500 robux, tío Por 100.000 ¿Y un millón? ¿Mil? O sea Esto me está pareciendo Caro o no, chavales Carisisísimo Vale, vamos aquí Ah, mira Cada vez que lo digo Ahora salen dos o tres ¿Olé? ¿Olé? Tres papelitos Vamos, árbol Dame papeles Es el árbol infinito, chavales Porque realmente Nunca se acaba el árbol A ver, vamos a hacer una cosa, chavales Vamos a comprar Yo qué sé Vamos a comprar 250 robux Vamos a gastar Y vamos a tener Aquí 45.000 ¿Y esto qué es, tío? ¿What? Un tix ¿Qué es esto? Un tix dorado ¿Esto qué es, tío? ¿Pero para qué vale? Bueno, vamos a intentar relajarnos, chavales Vamos a comprar todas las cosas que podamos Para intentar ir más rápido A la ventana esta Compramos esto Compramos esto Compramos esto Ahí, ahí, ahí A inyectar todo, chavales Me quedan solamente 10.000 Espero que esto Ya me esté dando como mucha más pasta Fijaos que son como Súper megacósmicos Del infinito, chavales Vale, esto vale un millón Desbloquear los teleporters Vale Un millón de tix Eso de robux ¿Y este arcoiris? ¿Estaba aquí antes? Bueno, parece que esto da bastante ya Fijaos que me da ¿Cuánto era? Bueno, eran no sé cuántos miles Y vamos a seguir comprando Más cosas para que Vaya más rápido 1.000 por acá 2.000 por acá Venga, fábrica, fábrica Aquí tengo que hacer click No, no me deja hacer click Por ningún sitio, tío Necesito cosas para que me den más pasta Expandir El teletransportador El transportador Este vale Por aquí 1.500 Perfecto Tenemos 2.500 Tenemos 3.500 Y 4.500 Ya no nos da para más Madre mía Pero que esto es demasiado grande Hermano Esto Pero es carísimo Todo 10.000 Vamos a ver ¿Qué hago con el oro? O sea Debería poder hacer algo con el oro ¿No? Tío, me estoy dando cuenta De que soy el más absoluto pobre De este juego Este men tiene un pedazo de edificio Y este men también Yo no tengo ni una sola pared Bueno, vamos a seguir Comprando cosas por aquí A ver si Podemos hacer un poquito de pasta Porque Tío Alguien Si alguien sabe Para qué sirve Lo del tics este del medio Y el otro tics este Es que no lo entiendo, tío Y además hay muchos más ticses aquí Pero Pero ¿Para qué vale? En comentarios, ¿vale? Si vosotros sabéis para qué vale A lo mejor luego lo descubro Me lo podéis poner, ¿vale? De momento, como tengo 132.000 Porque he estado un rato Esperando a que esto Pues empezase a tirar un poquito Yo solo Pues tengo bastante pasta Para poder No sé Que esto mejore un poco No tengo ni idea Si realmente va a mejorar Pero realmente Lo que estoy viendo Es que Este juego Lo que tiene básicamente Es Que me muero Tiene Sombreros Sombreros O sea En mi fábrica Chavales En mi fábrica De fabricar dinero Ahora de repente Me da por fabricar sombreros Lo siguiente que van a ser ¿Fabricar paraguas o qué? Bueno, lo que decía Que básicamente Un generador de Pero Esto es Pero que no tengo esto, tío Básicamente Lo que estaba diciendo Es que la mayoría De las cosas Que hay en este Tycoon En los droppers Son impresoras de dinero Que lo cual está muy bien, ¿eh? Vale Creo que en algún punto del juego Me va a obligar A utilizar el oro No sé yo, ¿eh? Llamadme, loco A ver, ¿qué es esto? Vale, no, esto vuelve a ser lo mismo otra vez Madre mía, qué cosa más grande, ¿no? Paper creator por aquí Vale, esto es para generar más papel Tenemos 15.000 por aquí Tío, pero ¿en qué momento Me van a dar el dinero supersónico? Un momento Porque los Estos especiales Que valen 100 Ojo, espérate Estos los puedo Y también puedo comprar oro Pero ¿para qué vale el oro, tío? Vale, ¿cuánto valía? Vale, esto valía 100 Vamos a probar a hacer una cosa A ver, ¿100 valen? 10 rebugs Vale, vamos a probar esto Que son 100 cosas de estas Vamos a poner aquí Vale ¿Y ahora esto qué hace? ¿Me va a dar de las cosas estas o no? A ver ¿Son especiales o no son especiales esos? ¿Son especiales o son iguales, tío? Pero ¡Colega! Me está... ¿Qué es esto? ¿Es un sombrero? ¿Un sombrero de Robux? Es un sombrero pintado de Robux ¡Miradlo! Bueno, digo Robux Aunque realmente son tixes Pero como yo nunca conocí Creo los tixes Pues digo Robux Men No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Por qué de estas cosas No sale? ¡Colega! Vamos a comprar unas cuantas de estas ¿Vale? De las cosas estas extrañas De infinito No sé lo que es Vale, tenemos esto Vamos a comprar todo lo que sea de esto 150.000 Vale, tengo 10.000 Que no puedo hacer nada con ello Bueno, pues nada Pues muchas gracias Juego Gracias por su colaboración Muy bien Vale, tenemos 100.000 Un no sé qué No sé cuántos generator Vale, vaya tela de juego, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Está lloviendo dinero de esto! ¿Qué es esto, tío? ¡Mirad! Pero, ¿qué es esto? No sé cuánto me está dando Porque me ha dado 10 Eh, hola O 100 Eh, no, 10, 10 Eh, pero ¿Y por qué? ¿Por qué llueve este dinero ahora? Estoy apañado como tenga que ir Uno por uno recogiendo esto Que cada uno deben ser como 5 O menos incluso Eh, o sea Tengo 10.000,01 Todo lo que he encontrado No me ha servido para nada, chavales Vamos a empezar con los muros ya, chavales Porque, bueno A lo mejor en la parte de arriba Hay algún Conveyor de estos Que genera Otro tipo de moneda Porque No estoy entendiendo muy bien todo esto Vale, escaleras por acá Perfecto Vamos para la parte de arriba, chavales A ver, conveyor Conveyor 5 de oro 5 de oro ¿Lo habéis visto? 5 de oro ¡Mira, mira, 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 mira! Gold Esto A ver, un momento Un momento ¿Son de las cosas esas que necesito? Dime que sí ¡Hola, por favor, sal algo! Saca alguna cosa de aquí, Teo Creo que sí Creo que sí, creo que sí Sí, es oro Mirad Es oro, chavales Una de oro por ahí Vale, otro dropper de oro Bien Y otro dropper de oro Vale, entonces En el nivel 2 Tenemos droppers de oro Me quedan 2 de oro Me lo he gastado Todo lo que he conseguido en la mina Ya me lo he gastado Vamos a poner los muros y todo esto Ya que tengo un montón de pasta De pasta de la normal De la pasta de pobre O sea ¡No, no, no, no! Ahí creo que no lo he gastado Voy a comprar la escalera para el siguiente piso Voy a ver si en el siguiente piso está la otra cosa A ver, conveyor, conveyor aquí 250 de oro ¡Tío! ¡250 de oro! Pero, espérate A ver, a ver 250 250 de oro son 100 robux Vale Vamos a comprar el conveyor Por 100 robux ¿Vale? Porque quiero saber qué es Por favor Ahí está Dime Botón, botón, botón Botoncito Tío He comprado esto Por si había algún botón Y resulta que no hay ningún botón ¡No manches! Eh, o sea, chavales ¿Esto qué significa? ¿Que voy a empezar a ser rico en breves o qué? Porque esto cuesta 3 billones Esto cuesta 5 billones Esto cuesta un millón Esto cuesta poco O sea, un millón es poquísimo A ver No me estoy forrando máximo, maximísimo Chavales Tampoco es para tal... Ah, que me está dando de esto Ah, que en vez de darme de esto Me está dando de esto Pero no entiendo, tío Pero si no era... No era de esto, ¿no? Era lo otro Eran las otras cosas, ¿no? Eran los oros No, 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 no Me están engañando Mira, tío, es oro Me está... Estoy generando oro Y no me está dando oro Me están dando los tics Oros no sé qué del infinito Esos raros O sea, voy por el mundo Con 300 mil de dinero En plan, venga, que soy rico Eh... Sí, sí No puedo comprar ni un muro O sea, ni un muro Puedo... Ah, mira, esto lo puedo comprar Vale, toma Hola, y esto también Ah, no, esto no me da ¡No, teo! Ahora sí que puedo Compramos los neones Ahí está ¡Ole! Sí, señor Ticses de neones O robux de neones 150 mil esto, eh Creo que de la parte de abajo Lo único que me queda Es el... El generator este Que vale 150 mil Que ya me contarás Cómo hago para conseguir 150 mil de la moneda esa Y me falta El teleporter este Por un millón Eh... A ver, no quiero un teleporter Porque un millón Me parece algo Muy necesario Vamos a ver si con 300 mil dólares Puedo hacer algo En la parte de arriba Pues puedo Comprar esto Ojo ¿Veis el graffiti este? Que además está mal hecho Este graffiti me ha costado 50 mil dólares ¿No? No, 100 mil dólares Y esta Otro 100 mil Madre mía Madre mía Tío, es demasiado caro esto, tío Es demasiado caro esto Pero son graffitis super feos Además Vale, podemos comprar Aquí nada Aquí nada tampoco Aquí nada tampoco Y aquí lo más barato son 500 mil Eh... F Pues vale, chavales Ahora vamos a hacer una cosa Y para esto Solamente los super fans Los que son muy fans del canal Lo van a hacer Así que demostradme Que soy fans del canal En la siguiente parte De este vídeo Vamos a continuar Con este Tycoon Pero además Me voy a dejar Un montonazo de Robux Así que en la descripción O en el comentario fijado Tendréis el enlace De la segunda parte Vamos a estar esperando Hasta conseguir Un montonazo de pasta Y nos vamos a dejar Un montonazo de Robux En la descripción Está el enlace Y en el comentario fijado Para continuar Con la segunda parte Os veo allí Vale, chavales Porque yo lo voy a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Mucho vídeo Recordad dejar un pedazo De me gusta Si queréis Un montón de Robux En la vida real Bueno, en Roblox realmente Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más No olvides pasarte Por mi perfil de Gamestreet Y darle a seguir Al perfil Para estar al tanto de los vídeos Antes que nadie Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós